hola que tal amigos el día de hoy veremos cómo realizamos la costumbre de la quincena aquí en el distrito de huasi cancha todo se da inicio a las 6 de la mañana cuando las autoridades de campos de varas se reúnen en la agencia municipal prendiendo las ceras a la imagen de san silvestre de igual manera nos dirigimos hacia el canecruz para también prender las respectivas ceras y luego retornamos a la agencia para servirnos un poco de aguardiente hoja de coca y el cigarro después de un pequeño descanso se procede a vestir la cruz del calvario y para eso primero debemos quitar las hojas que se puso en la anterior quincena ahora sí ya se está vistiendo nuevamente con las hojas de lirio y así es como ya va quedando una vez terminado pues se procede a ponerlo en su mismo lugar para regresar nuevamente a la agencia y como las ceras ya se habían consumido procedemos a cambiar por otros nuevecitos después de otro descanso llegó el momento de cambiar las flores y vestir la cruz aquí ya se está haciendo el cambio de las bandas la banda anterior era uno de color azul y ahora se está poniendo uno de color naranja también se pone la crucecita estamos poniendo las flores y así es como quedó y luego también se hizo el cambio de la banda al canicruz aquí vemos cómo se está poniendo ya la nueva banda a las flores también hay nuestros campos de vara y también se ponen nuevas eras porque los anteriores ya se acaban y luego retornamos nuevamente hacia la agencia para servirnos la coca la caña el aguardiente y el cigarro para luego darse permiso y cada barrio en su casa seguir con la quincena y aquí ya nos encontramos en la casa del alcalde de vara del barrio de santa rosa rosmel benito cano para proceder también a cambiar las bandas de las cruces y aquí podemos observar cómo se está realizando el cambio de bandas también se limpia el polvo que se queda acumulado para que esté limpio aquí ya están poniendo las nuevas bandas de color anaranjado en la anterior era uno de color verde y así es como queda también estamos cambiando las flores ahí están nuestros campos de vara también procedemos a cambiarle las hojitas de lirio que tenía esta crucecita ahí podemos observar cómo se están poniendo ya las nuevas hojas verde citas también se le ponen las flores de al y guaita a las varas ahí como podemos observar y luego también teníamos que subir hacia el cerro y ya llegamos aquí a la capilla del barrio de santa rosa arranca cancha para también proceder a cambiar estas hojas que se ven ahí y prendimos un poco de cera y se ve como si las hojas estarían nuevas pero no aquí se habían mantenido muy bien conservadas pero tenemos que cambiarlo igual porque son de la anterior quincena aquí ya estamos cambiando en las hojitas y está quedando todo listo para volver a ponerlo en su lugar y después de un rato ya teníamos que regresar aquí ya estamos en la casa de nuestro alcalde de barro ya son las 7 de la noche y todas nuestras autoridades de campo de vara se reúnen nuevamente y luego pasamos a la agencia municipal nuevamente para coordinar algunas cosas y aquí estamos probando la suerte de la hoja de coca hojita verde de la coca se dice que si si esta hoja cae así mirando por arriba es buen augurio pero si cae mirando para abajo pues nos va a ir mal la primera es que tiré ya me cayó así entonces me va a volver a caer así ya ves el señor griseldo se ofreció con cubrir los gastos de la misa que se va a realizar con la madrecita el día primero y ahí estamos ya todos dándonos permiso para ir cada uno a su casa nuevamente para proceder ir a los cerros ahí vemos cómo estamos prendiendo la acera ya en la casa del alcalde de barra ahí está el pago van a armar la mesa de la siguiente manera y vemos las tres botellas las tres botellas se van a llenar de caña pisco y vino también hay dos naranjas dos manzanas cuatro cigarros cuatro caramelos cuatro pasas y cuatro maníes también tenemos el alivaita y también el quinto el quinto son las hojitas de coca que se seleccionaron ahí están llenando en la caja del cigarro y bueno pues ha llegado el momento ya en la hora para subir al cerro tenemos que cerrar o amarrar el pago que se va a llevar hacia el cerro del barrio de santa rosa en estos momentos ya estamos saliendo de la casa del alcalde de barra para dirigirnos hacia el cerro del barrio de santa rosa en realidad estaba haciendo mucho frío pero igual se tenía que ir acá ya llegamos al primer descanso ahí estamos nuestros campos de barra y también vamos a servirnos lo que son el aguardiente o caña la coca y el cigarro para luego esperar la señal de los siguientes barrios que se hace con una linternita vamos a verlo aquí ya podemos ver que hay una lucecita entonces es la señal de que ya debemos salir todos juntos hacia el segundo descanso aquí ya llegamos al segundo descanso y también procedemos a servirnos lo que son la caña el cigarro y la coca porque esta es la costumbre así es nuestra costumbre entonces se tiene que respetar y en estos instantes pues vinieron nuestras autoridades los regidores para hacer la inspección de cómo se está realizando la quincena y pues también trajeron su cariño lo que son las cañas las cocas y el cigarro en estos momentos ya estamos ingresando a la capilla del barrio de rangra cancha o santa rosa para proceder también a prender las ceritas ahí estamos viendo que están guardando el pago que más adelante se va a estar abriendo y armando la mesa en estos momentos ya estamos armando la mesa en estos momentos ya se está procediendo a armar la mesa como estaba anteriormente y ahora vamos a hacer hueco a las naranjas para poner la flor de al y guaita en total son un par en cada huequito son cinco pares y se hace de forma como si fuera una crucecita y tenemos que hacer lo mismo con la otra naranja ahí está y ahora es momento de hacer con el quinto las hojas de coca pero en la manzana de igual manera se hacen con diez hojitas un par un par en cada hueco ahí está se puede observar y también vamos a hacer lo mismo pero con la otra manzana y quedaría de la siguiente manera y aquí vamos a empezar a depositar el pago en este lugar pero antes se está procediendo a sacar el pago que se hizo en la anterior quincena para luego proceder a poner el pago nuevo que estamos trayendo el día de hoy ahí vemos las naranjas mira cómo están ya un poco podridas también las manzanas en realidad se tuvo que sacar todo todo y también las últimas tierritas que había ahí entonces ya estamos procediendo también a poner el pago que se trajo ahí está la caña el pisco el vino también están las naranjas enseguida procedemos a poner las manzanas ahora los cigarros ahí está también los caramelitos también las pasas y por último el maní bueno no por último porque al último se pone la sobra de lo que es el alihuaita y también las hojas de coca que es el quinto enseguida todo lo que acabamos de sacar el pago anterior de la anterior quincena valga la redundancia tenemos que llevar la parte de atrás entonces ya estamos llevando con el campo de vara rubén barrio nuevo olivera estamos destapando en estos momentos para proceder a depositar el pago que se hizo en la quincena anterior porque acá no se tiene que botar nada todo se tiene que dejar haciendo un pago ahí vemos a nuestro campo de vara cómo está procediendo ahí está poniendo las naranjas si todo se tiene que hacer en el mismo orden de cómo se sacó y de esta manera ya estamos culminando estamos cerrando el pago para luego volver hacia la capilla nuevamente para guardar las tres botellitas que estaban con caña aguardiente y vino y en estos momentos también ya estamos dándonos permiso ya vamos a bajar del cerro pero no nos vamos a ir a nuestra casa vamos a ingresar a la capilla de wish u cancha y vemos ya que estamos llegando a la capilla de wish u cancha para también prender algunas ceritas y quedarnos un poco con lo que es la caña el cigarro y la coca porque esto es nuestra costumbre pues ya son aproximadamente las dos de la mañana y estamos en la casa del señor alcalde de vara y estamos guardando todo ya para darnos permiso para que cada uno ya se puede ir a su casita yo también ya me tuve que ir en esos momentos y estas son las últimas imágenes que grabamos el día de hoy y y y y y y y